La nueva constitución de la Ciudad de México marcará la ruta que habrán de seguir el resto de las constituciones en los estados de la República, por lo cual deberá confirmar la visión laica y progresista que ha caracterizado a la capital. Así lo señalaron los participantes en la mesa de diálogo, el constituyente y su propuesta de ciudad, realizada durante la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Jacqueline Lost Tapia dijo que esta ciudad ha sido ejemplo al proteger el derecho a decidir sobre el cuerpo de las mujeres y al matrimonio igualitario. Sin embargo, el siguiente paso es que el acceso a los derechos sea efectivo. Cuando hablamos de derechos, hoy por hoy, de lo que tenemos que estar hablando es del trato igualitario y no discriminación. ¿Cómo logramos que todas las personas, independientemente de cada una de sus situaciones, pueda acceder de manera igualitaria a la educación, al transporte, a la justicia, a la salud? A mí me parece que ese es uno de los retos principales que tiene esta constitución. Porfirio Muñoz Ledo dijo que la creación de esta constitución es histórica, más aún considerando que la Ciudad de México celebra 700 años de existencia. Aquí en Guadalajara y en la provincia es muy importante decir que este es un gran jalón para el federalismo mexicano. Todavía discutíamos en el Senado con algunos exgobernadores. No, es más, chilango. No, señores, al contrario. Nosotros somos sus libertadores, sus abrames lincones. Añadió que desde que la Ciudad de México optó por gobiernos de izquierda, inspiró la promulgación de constituciones progresistas en el país. Si nosotros hacemos una constitución de avanzada, ustedes la van a poder hacer. De hecho, las siete últimas constituciones del país, desde la transición. Yo diría que la primera es la de Chihuahua de 97, la segunda es la de Veracruz de 98, ya tienen instituciones sobre la Constitución Federal. No sobre, sino más avanzadas. Al foro acudieron personajes como Coctemo Cárdenas, Amalia García y Raúl Padilla. Con imágenes de Rubén Fraire. Para Señal Informativa, Julio Ríos.